Pero ¿qué es lo que nos ha llevado a sobrellevarnos? ¿Qué es lo que ha llevado? Nuestra consagración a la voluntad de Dios. El amor. ¿Qué me dice la voluntad de Dios? Que tengo que soportar a mi hermano, a mi hermana. Que tengo que tener, hermanos, consideración. Que tengo que amarla. Habrá diferencia, sí, pero sobre todo esa diferencia debe primar el amor. Porque el amor perfecto, hermanos, echa todo temor. Amén. Dígale a su hermana de al lado, te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Y por ese amor es que estoy aquí orando por ti. Soportándonos unos a otros, considerándonos. Desde el que limpia los baños hasta el que limpia el altar. Es un privilegio limpiar la casa de Dios, hermanos. Es una honra limpiar el altar. Limpiar los baños. Gloria al Señor. Es un privilegio que solamente lo tienen los hijos de Dios. Gloria al Señor. La consagración también que implica la aportación de todo lo que tengo para su servicio. Lo poco, lo mucho que tú tengas. Así como Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Gloria a Dios se agradó, le complació, se gozó, se alegró que Abel daba lo que Dios le había bendecido. Lo que Dios le estaba proveyendo para su sustento, él daba de gracia. Lo mejor, lo mejor que él tenía para Dios. Por eso que Dios, hermanos, se agradó de su ofrenda de Abel. Gloria al Señor. La consagración implica eso, la aportación de todo lo que tú tienes para el servicio de Dios. Aun tú seas una simple ama de casa, pero hermanos, el que trabaja más es la ama de casa. Es un trabajo fuerte. Es enfermera. Es doctora. Es cocinera. Es la que da mantenimiento al hogar. Es la que es psicóloga. Es la que motiva y ve cuando sus hijos están tristes y va con la palabra para motivarla bien a sus hijos. Gloria a Dios. Es la despertadora. Es el reloj humano despertando al esposo, despertando al hijo. ¿Cuántas profesiones tienes tú, amada hermana, que eres ama de casa? No te menosprecies. Es un trabajo digno. Quizás no tiene un salario, pero Dios honra lo que tú haces. Agradando a tu esposo, haciendo un ambiente agradable a tu esposo y a tus hijos. Gloria al Señor. Cumpliendo con tu deber, como esposa y como madre y como amiga, como ayuda idónea. Gloria al Señor. Hay que consagrarse. La consagración implica al servicio todo lo que tengamos. Si tienes buena carrera, de repente tienes dos profesiones, tres profesiones. Eres licenciada, eres magíster, eres doctora. Tienes PISD. Gloria al Señor. Lo que tengas debe estar al servicio de Dios. Pero lo que tú tengas y planees, no hay, hermanos, así haya estrategias, metodologías, formas, estructuras, hermanos, humanas. Si no están acompañadas con la presencia de Dios. Donde no haya habido pago de precio, hermanos, actuarás humanamente. Cuando las cosas que usted trayecta, hermanos, con el pago espiritual, con el aporte, el apoyo de Dios, hermanos, con la unción de Dios, todos son beneficiados. Pero cuando tú proyectas algo humano, según tus conocimientos de estrategia y pueden ser tus innovaciones. Las innovaciones son buenas, no son malas. Hay algunos antiguos que les asustan cuando algo cambia, ¿no? Les cuesta aprender. Les tienen miedo a los cambios. Los cambios son buenos. Pero se hace ordenadamente. Principio de orden trae armonía, hermanos. Pero cuando no hay el pago de precio, por más proyecto de conocimiento humano que tú hagas, cuando no hay el respaldo de Dios, trae malestar. Trae malestar. Por eso que Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no avanzo. Si tú no vas conmigo, ¿para qué avanzar? Cuando yo hago algo, le digo, Señor, yo podría hacerlo, acá está todo. Pero si tú no respaldas esto. Yo estoy orando. Tú sabes, Señor, yo quisiera estar completa. Para poder abarcar muchas áreas. Pero no puedo. Tampoco voy a salir a buscar para completarme. ¿Por qué? Porque alguien por ahí quiere que me complete. No. Esa es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Si el Señor quiere, tendría que hacer un milagro en mí. Gloria al Señor. Cambiarme el corazón. Porque en este corazón está el amor de Dios. Y el amor a ese hombre precioso que he amado toda mi vida. Y lo sigo amando todavía. El día que ya algo hay por ahí, ya no usaré el aro. Pero acá está mi aro. Aquí estoy bien casadita todavía. Gloria al Señor. Entonces, mis amados. La consagración es un acto de la voluntad. Y por lo tanto se requiere una decisión con convicción. No, meramente un impulso de emociones repentinas por un entusiasmo. No, hermanos. Tu voluntad, tu consagración tiene que ser voluntario. Porque es ahí donde Dios se agrada. No forzada. Para que te vean los demás. Pensando tú que de repente haciendo eso. Sin voluntad, tú vas a agradar a los hombres. Aquí lo importante es agradar a Dios. Sele fiel a Dios, hermanos. Si tú le des fiel a Dios. El mismo peso de tu consagración, hermanos. Harán que te respeten. Harán que te consideren. Harán que te valoren. Harán, hermanos. Dios hará. Que todos quieran seguirte. Que todas quieran andar contigo. Que todas quieren estar contigo. Hermana, ¿para dónde vas? Me voy para el norte. Vamos que ahí te ayudo. Me voy para el sur. Ahí también voy y te acompaño. Hermana, me acuerdo de una sierva del Señor. Yo quería, hermanos, estar bien apegada de ella. Yo ya era casada. Pero ella se juntaba con damas, hermanos, mayores. Y me gustaba recesionar sus consejos. Una mujer de Dios. Una sierva del Señor. Y yo, hermanos, aprendía de ella. Aprendía de ella. Y yo lo ponía en práctica en mi hogar. Y eso me ayudó mucho. Mucho me ayudó, hermanos. Porque yo no quería que la historia de mis padres se repita en mí. Yo quería ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz, hermanos? Pregúntale a tu hermana. ¿Quiere ser feliz? Si quieres ser feliz, conságrate, dile. Conságrate. Consagrémonos a Dios. Consagrémonos. Gloria al Señor. Y el día que nos consagremos, hermanos, con un corazón limpio, puro, la chequina de Jehová nos llenará un día. La chequina de Jehová se derramará aquí en su casa, en este año, hermanos. A su nombre sea la gloria. Porque hay poder en Él. Él desea bendecirnos. Él desea llenarnos de su Espíritu Santo. Él desea llenarnos de los dones del Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere Él? Que nos consagremos. ¿Hasta cuándo hay de estar tibio? Él no quiere ambigüedades. ¿O estás con Él, con el Señor? ¿O estás con Él de afuera, tu padre Satanás? Ay, no puedo ayunar porque tengo esto. Ay, no puedo vigilar por esto. Ay, no puedo leer la palabra. ¿Y cuándo vas a poder? Primero son tus proyectos. Primero son tus planes. Pon primeramente al reino de Dios y justicia. Y todo vendrá por añadidura. ¿Eres soltero? Ahí viene tu esposa o tu esposo bajando. ¿Ah? ¿No tienes casita? Conságrate. Y ahí el Señor te va a bendecir con una casita. ¿No tienes trabajo? Ahí viene tu trabajo. Pon primeramente a Dios en todo. Y Dios va a ver tu consagración. Que padre, hermanos, terrenal. Que el Hijo le pidiera todo. Y si el Hijo, hermano, se comporta hacia la voluntad del Padre, ¿no lo honrará el Padre en darle lo que pide el Hijo? Eso es el Padre terrenal. ¿Cuánto más hará nuestro Padre celestial por nosotros? Que ve que mi hija está pagando el precio. Aunque a veces viene... Hermano, las vigilias son importantes. Hay cuatro vigilias. Cada vigilia son de tres horas. Lo puedes hacer en la tarde. Lo puedes hacer en la noche, en la madrugada. Gloria a Dios. Pero son tres horas. Si le haces bien, hermanos, como se amerita. Con oración, hermanos, con olor fragante. Con súplica y ruego. Dios se agrade y Dios responde. Gloria al Señor. Es importante, hermanos, encender el fuego del Señor. Porque la consagración, hermanos, sin el fuego de Dios no anda. Hay que echarle leña al fuego. ¿Y cómo se echa leña al fuego, hermanos? ¿Voy a ir a traer madera para echarle al fuego? No, hermanos. La leña es la oración. Es la súplica. Es la intersección. Es la lectura de su palabra. Cuando usted lea más la palabra, conocerá más la voluntad de Dios. Conocerá más quién es el Señor. Y sabrá, hermanos, qué es lo que quiere Dios contigo. Gloria al Señor. El llamado a consagrarse. Vayamos a Romanos 12, 1. Acá hay un llamado, hermanos. Él nos llama a consagrarnos. En Romanos, capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor. Aquel que no tiene Biblia, comparta con el que no tiene, hermanos. Siempre mirando a aquel para que todos podamos comer palabra de Dios vivo. Gloria al Señor. Romanos 12, 1. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Romanos, capítulo 12, 1. Acá vamos a desglosar este versículo, hermanos. Donde acá el Señor hace un llamado. Un llamado a través de nuestro hermano Pablo. Gloria al Señor. Así que, hermanos. Ponga ahí. No ponga, hermanos. Así que, María. Así que, Anita. Así que, Julia. Así que, Oscar. Así que, Juan. Así que, Antonio. Os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En sacrificio santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Acá hay un llamado, hermanos. Imperativo. Que el Señor hace para consagrarnos. La primera paz. Os ruego por la misericordia de Dios. La consagración no es motivada por el temor. Ni por la obligación de cumplir una orden, hermanos. Sino que es el resultado de un corazón amoroso. De un corazón agradecido. Por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó un alto precio por usted y por mí. Que nos queda agradecerles, hermanos. En consagrarnos. Que más dice el versículo. Os presentéis. Que nos presentemos voluntariamente, hermanos. La consagración es voluntaria. Que te presentéis voluntariamente. Gloria al Señor. Que más nos dice. Vuestros cuerpos. ¿Qué cosa voy a presentar, Señor? Señor, vuestros cuerpos. La consagración requiere la ofrenda de nuestro cuerpo. Una dedicación total, hermanos. A Dios. Semejante al holocausto. ¿Se acuerda, Abraham, cuando iba a ser el holocausto? ¿A quién iba a poner? A su hijo, Isaac, ¿verdad? Él le fue obediente a Dios. Pero el ángel, ¿qué le dijo a Abraham? Detén tu mano. No pongas tu mano sobre el niño. Y ahí. En la zarza. Ahí. En ese ramillete. Ahí. Un cordero atascado. Para el sacrificio. Gloria al Señor. Él quiere, hermanos. Que hagamos holocausto con nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo. Y todo nuestro ser. Nuestra mente. Nuestro pensamiento. Nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón. Hablamos de la parte del área emocional. Todo eso lo consagremos a Dios, hermanos. Hermanos, cuando uno tiene una situación fuerte. El enemigo no desaprovecha eso. Te susurra todo un día. Y tienes que ir corriendo al altar. Decirle, Señor. Sácame estos pensamientos. Ya no quiero pensar en esto. Quiero descansar en ti, Señor. Líbrame. De lo que el enemigo me susurra en mi cabeza. Hermano, usted saca la palabra. Eso no tiene nido. Ni una parte de tu ser. Por eso dice que nuestro cuerpo. Tiene que ser dedicado totalmente a Dios. Semejante al holocausto. ¿Cómo ofrecemos holocausto a Dios? Cuando nos consagramos. A través de las herramientas que Dios nos ha dado. Y somos encendidos con el fuego de Dios. Dios quema todo lo que nos sirve en nuestra vida. En ese holocausto. Cuando usted viene a los atos de Cristo, hermano. A los atos de Dios. Y está orando. Está gimiendo. Está pagando el precio. Está llorando por su esposo, su esposa, sus hijos. Por su familia. Por sus padres. Por sus hermanos. Por todo lo que acontece afuera, hermanos. No han visto los noticieros. Casi yo ya ni veo. Porque, hermano. A veces es tanto el dolor, hermanos. Que puedan matar una madre y quemar a su hijo. Un bebito de ocho meses. ¿Cómo es posible, Padre Santo? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Cómo este matrimonio mataron a ese niño? Porque les estorbaba. Gloria a Dios. Allá en Estados Unidos, hermanos. Saben que han coordinado a los doctores. Y esto por la UNS. Gloria al Señor. Que cada madre embarazada, hermanos. Allá en Nueva York. Le diría que su niño va a nacer enfermo. Que tiene. Es bicefálico. Que es hidrofálico. Que van a ser enfermo. Que mejor lo aborte. Y usted va a encontrar en un hospital. Además, una fila de mujeres para abortar. Con sus barrigas de tres hasta seis meses. Y otra fila, las que sí quieren tener sus bebés. Una hermana, cuando fuimos allá, nos compartía. Pastor, me han dicho que mi hijo va a nacer enfermo. Que mejor será que lo aborte. ¿Qué hago, Pastor? Pastor, no. Ese niño va a nacer bien. Ese niño va a nacer bien. Vamos a orar. Y oramos, hermanos. Al poco tiempo el niño nace. Y ya estamos nosotros acá en Perú. Pastor, mi hijo nació bien, sano y fuerte. Es que son estrategias del hombre, hermanos. Ese es el faraón de este siglo. Gloria al Señor. Los abortos. La sangre inocente. Derramada, hermanos. Esa sangre inocente clama a Dios. Por su justicia. Hace años, hermanos, yo me soñé. Le dije, papi, ¿por qué me sueño esto? Veo unas paredes inmensas. Unos cuadrados laterales en cada pared. Meten niños y los sacan ahogados. ¿Qué será eso? Y de pronto pasaron el tiempo, hermanos. Y una hermana me comunica. No sé en qué estado. De Estados Unidos han hecho unas construcciones de edificio. Donde han hecho, hermanos, tipo incubadoras. En las paredes. Para que la mujer que no quiera tener hijo. Lo meta ahí. Y ahí tiene 15 minutos. Ese cajón común. Es como una cabina, hermanos. De... De... Como una incubadora. Pero que solamente tiene oxígeno por 15 minutos. Si usted no quiere tener el bebé. Tienes al bebé. Ya nació el bebé. No te dio oportunidad de abortarlo. Lo metes ahí. Y en eso ahí. Lanzo un mensaje. A la policía. A la ambulancia. Para que vengan. Pero ellos vienen a propósito. Después de 15 minutos. Para encontrar al niño muerto. Lo que soñé hace años. Hoy ya está. Y no es ahorita. Ya viene hace de 3, 4 años. Hasta donde ha llegado el ser humano. Ya no hay sensibilidad. La pandemia ha sido muy duros. La pandemia ha debido empujarnos a buscar al Señor. Que las iglesias estén llenos. Muchos han retrocedido. Muchos han encerrado en sus casas. Muchos se han vuelto al mundo. Otros ya no quieren saber de nada de Dios. Se han enfriado. Gloria a Dios. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Durmiendo. La iglesia está durmiendo. Gloria al Señor. ¿Quién orará por ellos, hermanos? ¿Quién gemirá por ellos? ¿Quién detendrá, hermanos, la maldad del enemigo de Dios? Son los hijos de Dios. A través de la oración. Gloria al Señor. ¿Qué más dice el versículo? Dice. ¿Cómo vas a mostrar tu cuerpo? En sacrificio vivo. La consagración, hermanos, requiere el ofrecimiento de una vida limpia. De un corazón limpio. No de un cuerpo inerte. Dios no va a llamar, hermanos, a que el que está afuera en el mundo se consagre a Él. Porque no tiene el cuerpo limpio. Porque no tiene su vida limpia. Porque no tiene su corazón limpio. Porque sus emociones están dañadas. ¿A quién hacen llamar a la consagración? A los que están aquí. Los que están limpios. Los que son hijos de Dios. Los que alcanzaron la redención de nuestro Padre. A usted, hermanos. A usted le está llamando el Señor. A mí me está llamando el Señor. Para que todos nos consagremos. Para que limpiemos nuestro corazón. De toda raíz de amargura. De todo pasado que nos aplasta. De lo que no has podido tener. El Señor sabe por qué. Solo nos queda darle gracias a ese por qué. Dale gracias. Y un día ya haremos respuesta allá en el cielo. Como le decía Jesús a Pedro. Pedro, hoy lo que yo hago tú no lo sabes. Pero un día lo sabrás. Cuando el Señor era lavando los pies a su discípulo. Señor, ¿pero qué haces esto? De cierto os digo. Que si no te lavare. No estarás conmigo en el reino de los cielos. Señor, entonces lávame de los pies hasta la cabeza. ¿No? Algunas cosas no sabremos hermanos. Aquí en la tierra. Pero será respondida allá en el cielo. Mientras tanto descansemos en la voluntad de Dios. Amén. Descansemos en su perfecta voluntad. Porque Él es perfecto hermano. Él no se equivoca. Gloria al Señor. Dice el sacrificio santo. La consagración demanda hermanos una vida santa. Una vida limpia. Que se manifieste en un testimonio ejemplar. Un testimonio hermanos poderoso. Que dé frutos dignos de arrepentimiento. No que un día está acá y otro día está afuera. No haciendo hermanos una vida hermanos doble. Gloria al Señor. ¿Y cómo es una vida doble hermanos? Todavía andas en cosas del mundo. Todavía haces cosas ilícitas. Todavía te juegas. Dices palabras de doble sentido. Hermano las palabras de doble sentido. Eso no agrada a Dios. La verdad tiene que ser verdad. Lo que es mentira es mentira. Vuestro si sea así. Vuestro no sea no hermanos. Gloria al Señor. Dice en este versículo. ¿Qué más nos dice? Agradarle a Dios. La consagración verdadera. Es una mirada con agrado por nuestro Señor. Y la recibe. Hermanos el Señor quiere. Que nuestra vida sea agradable a Dios. Así como Job hermanos que hablamos. Dios se agradó de Job. Por eso que su nombre. Está escrito aquí en la Biblia. Hermanos la historia no ha cambiado. En Daniel hermanos. En Daniel hermanos. ¿Qué pasó? En versículo 16. Entonces estos gobernadores y sátrapas. Se juntaron delante de quién. Del rey. Miren la maldad. Se juntó. Es que hermanos. El adversario de Dios. Sabe. Que esta estrategia de la unidad. Es un arma poderosa. Si usted y yo nos unimos. En buscar a Dios cada día más. En consagrarnos más hermanos. Vamos a alcanzar grandes victorias. Dios nos dará grandes batallas. Y alcanzaremos grandes victorias. Y en esas grandes victorias hermanos. Debemos honrar a Dios con todo. Con todo. Que todo lo que usted y yo hagamos. Sea para la gloria absoluta de Dios. Nada para nuestro nombre. Nada para nuestro nombre. Gloria al Señor. Que vuestro culto. Sea racional. Decía el versículo. Gloria al Señor. El llamado a consagrarnos nos dice. Que vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? La consagración es razonable. Es lo único sensato. Que se puede hacer. Un cristiano inteligente. Mis amados. Se da a sí mismo. Para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. Y lo hace con gozo. Lo hace con alegría. Lo hace con un buen ánimo. Lo hace hermanos con planificación. Mi hermanita mañana te toca dirigir. Caramba. Si yo levantándome a las seis. No avanzo para llegar al culto. A las siete. ¿Qué hago? Me levanto una hora más antes. Para yo poder estar a las seis sin punto. Y poder orar. Para que Dios sea glorificándose. En lo que yo voy a tomar parte. Para que sea en nombre de Dios. Enaltecido. Armando el ambiente espiritual en la casa de Dios. Para que todo aquel que de entre por las puertas de sus satrios. De entre con alabanza. De entre con regocijo. De entre con el deseo. Y la visión de mirar a Dios hermanos. Yo no adentro hermano mirando a ver. ¿Quién viene con zapato calado? ¿Quién viene con el cabello pintado? Yo no ando mirando si está con la falda. Se subió la falda. Hermanos yo vengo con una visión. Nada más. Y así vengamos todas. Yo no tengo tiempo para eso. Gloria al Señor. Ni quiero tenerlo hermanos. Cada uno es responsable de su consagración con Dios. Cada uno de ustedes da testimonio. Y estará delante del trono del juicio. Y ahí tendrás que revelar. Que lo que hiciste. Teniendo conocimiento y no lo hiciste. Es pecado. Conociendo la palabra. Y no te esforzaste. Conociendo la voluntad de Dios. No peleaste por cumplir la voluntad de Dios. En tu vida. Gloria al Señor. Señor. Cada uno de ustedes es responsable. Cada uno de ustedes dará cuenta a Dios. De lo que han hecho con su vida. Ustedes conocen la palabra. Conoce la voluntad de Dios. Yo no tengo por qué estar. Entrando de manos. En contienda con mis amadas hermanas y hermanos. Si hacen o no hacen. Usted es responsable. ¿Quiere bendición? ¿Quiere que Dios te premie? Tu deber como cristiano es. Agradar a Dios en todo. En toda vuestra manera de vivir. Gloria al Señor. ¿Debo consagrarme? ¿Debo consagrar? ¿Qué es lo que debo consagrar, mi amada hermana Ana? Debes consagrar tu vida. Tu vida. Total. El Señor quiere el 100% de nuestra vida. Da a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios, hermano. ¿Y cuánto tiempo le damos? Las dos horitas que llegamos todavía. Ahorita ya están mirando. Aquí él acabará la hermana Ana de predicar. Recién siento capaz de llegar. Recién te ha gozado con los sinos y los coros. Y ya quieres que termine la palabra ya. Gloria al Señor. Está hincando, está hincando la palabra, dices. ¿Cómo puedo consagrarme con tu vida? El Señor quiere que nos consagremos con nuestra vida. Con nuestro tiempo. Con nuestro tiempo. ¿Te sobra tiempo para algo? Gloria a Dios. Ahí. Ora, lee la palabra. Escucha testimonio. Llama a alguien que tú sabes que estás pasando un momento difícil. Y lee un texto, un salvo, un proverbio. Gloria a Dios. Dale significativo a tu tiempo. Gloria al Señor. ¿Qué más debo consagrar? Mi familia. Consagra a tu familia. A tu esposo, cuando duerme. Ay, mi esposo es necio, siervo. Usted no lo conoce. Es un viejo verde, cascarrabia, chúcaro. Entonces, dómalo. ¿Cómo lo voy a domar, mi hermana Ana? Con el Espíritu de Dios. Con tus lágrimas. Con tu amor de esposa. Y romperás ese caballo chúcaro. Romperás su bozada, hermanos. Ya no alabarás tú solo, sino alabará Él contigo. Gloria al Señor. ¿Con qué más debo consagrarme? Con mi diezmo. Porque el diezmo, hermano, es lo que Dios te ha bendecido. La décima parte. Dios me ha bendecido con cien soles. La décima parte, ¿cuánto es? Diez soles doy para mi Señor. Así como usted tributa los impuestos, que no son diez por ciento. Es dieciocho por ciento de nuestro impuesto que damos al Estado. ¿Con qué se sostiene el Estado? ¿Con qué gobierna el Perú o el país? Con los poderes que tiene el Estado. Legislativo, ejecutivo. Son tres poderes, no me acuerdo del otro. Pero ellos se sostienen, todos esos congresistas, con nuestros impuestos. ¿Y no le damos al diez por ciento? ¿Cuánto le damos? El dieciocho por ciento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y de eso ellos tienen que designar a los ministerios de salud, de Ministerio de Salud, de Ministerio de Educación, y tantos ministerios, hermanos, que ellos tienen que desembolsar para que puedan avanzar en el desarrollo. Gloria al Señor. Esta obra se sostiene con su ofrenda y sus diezmos. Para avanzar en la obra. Gloria a Dios. ¿Cómo empezamos? Como el pueblo de Israel. En parque, en parque, locales escampados. Tuvimos por Manchay. Y hoy estamos aquí. Nos dio un lugar, nuestra hermana Marisa allá, en su edificio, en el medio y en la esquina, el Señor se glorificó, hermanos. Y hoy estamos aquí. Aquí está tu diezmo y tu ofrenda. En todo lo que ves. Gloria al Señor. Lo que yo he visto es lo que me han regalado. Y esto es del otro lado. Yo no necesito ropa. Tengo ropa. ¿Para qué más ropa? ¿Para qué? ¿Para qué más zapatos? Es un problema tener tanta ropa y tantos zapatos. Es un problema. Porque miras, ¿con qué me pongo este? Ya te falta un cuarto de hora para llegar al culto a las siete. Estás recién. Con este zapato va, con este no. No, mejor con esta blusa. Ay, no, pero la chaqueta no da. Hay que, hermano, te quita tiempo. Mejor tener unos cuatro trapos y un par de zapatos y ya está. Ya está. ¿Para qué más, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Las personas consagradas a Dios, hermanos, tienen un compromiso con Dios. Por mantenerse en integridad, también manifiesta su consagración, hermanos, manteniéndose en la obediencia a Dios. Daniel, hermanos, observamos en él cuatro características. La primera, él tenía una actitud excelente. Una actitud excelente. Él no hizo, hermanos, violencia para resistirse al edicto que dio el rey. Y ese edicto que dio el rey, Darío, hermanos, no fue un edicto que él lo dio porque él quiso. Sino que, hermanos, los sátrapas y los gobernadores, hermanos, dijeron, la cosa era contra Daniel. Hermanos, hermanos, el enemigo de Dios, la puntería es usted, es usted, es usted, es usted, soy yo. Y va a juntar al enemigo de Dios para atacarnos. Y a veces para calumniarnos. El tiempo no ha cambiado. La historia se repite, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? Así como Daniel, tener, hermanos, una actitud excelente. Ser prudente. Daniel tenía un espíritu, dice acá en el versículo 3 del capítulo 6, Daniel tenía un espíritu superior. Tenía una excelencia en sabiduría. Él no hizo huelga. Él no empezó a murmurar. Él no levantó a un grupo. Él no coaccionó. Él no empezó a sembrar por ahí para que se levanten contra los sátrapes y los gobernadores. Simplemente él se adecuó al camino que Dios le había trazado. Él se adecuó. Él tenía una actitud excelente. Tenía una fidelidad en lo que hacemos. Lo que hacía Daniel. Hermanos, él no dejó de adorar a Dios a pesar de las circunstancias que se presentó. El edicto, ¿cuál era? De 30 días. Que en 30 días, hermanos, todo el pueblo no tenía que pedir a nadie de sus necesidades si no fuera solamente a través del rey. O sea que nadie podía pedir a ningún dios solamente al rey. ¿Consideraban al rey Daniel como su dios, hermanos? Pero Daniel, ¿qué hizo? Y bien supuesto, él se encerró en su cuarto. Y con la ventana abierta frente a Jerusalén mirando, él elevaba plegaria y oración al Señor. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. ¿Y qué hacían los enemigos de Dios? Estaba vigilando. Mirando. ¿A qué hora se mete? Repete estarían, hermanos, con su vinicular mirando así. Desde a una altura, ¿no? De su cuarto, de Daniel. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Así estamos nosotros, hermanos. El mundo nos está contemplando. Los ojos de afuera nos están mirando. ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos actuamos? A ver, a ver, ¿hasta cuándo va a durar esta hermanita, esta cristianita? Hermanos, la consagración va de la mano con la constancia. El Señor demanda una consagración continua. Sólo los violentos arrebatarán el reino de Dios, dice. Y violencia es sinónimo, hermanos, de constancia. No del momento, no de emoción, no de un día, no de dos días. Sino hasta que venga nuestro Redentor por nosotros. O hasta que Él venga el día del rato. Y no vayamos con el Señor, hermanos. De repente será ahora en la noche. Por eso cuando tú estés en tu lecho, en tu cama. Dile, Señor. Si usted viniera en esta noche por mí. Señor, háyame percibida, Padre. Limpia mi mente y mi corazón. Señor, que no encuentres nada sucio, nada que obstaculice. El agrado tuyo, Padre. Que tú me puedas llevar, Señor. Con esa vestidura que me ofreciste. Y yo he peleado mi buena batalla aquí en la tierra. Señor, ten piedad de mí. Aguarda mis sueños, mis pensamientos. Que yo no pueda desagradarte, Señor, aún en los sueños. Permíteme, Señor, soñar contigo. Permíteme, Padre, escuchar tu voz. Pongámonos a cuenta, hermanos, con el Señor todos los días. Aún cuando estás cocinando. ¿Quién sabe que estás cocinando y viene el rato? Y sonó la trompeta. ¡Tutú, tutú, tutú! ¡Infum! ¡Desapareciste! Viene entonces, mami, mami, viejita. ¿Dónde está, mami? ¡Uy! El arroz se está quemando. La sopa ya está recontra hirviendo. ¿Dónde está mi mamá? No hay mamá. Y en vez de la ropa tuya en el piso. ¡Qué bueno que arriba no va a haber memoria! Imaginen que nos vayamos, hermanos, y haga memoria de lo nuestro. Sufriríamos arriba por nuestros hijos los que hayan quedado. Y creo que Dios, hermanos, nos quitará eso. Para no sentir. Pero yo no me quiero ir sola. Yo me quiero ir con los míos, con mis hijos. Con mis padres, mis hermanos. Le estamos predicando, hermanos. Le hablamos de Dios. Si no puedes predicar, le estás dando testimonio. ¿Qué es lo que más arrastra que las muchas palabras? Gloria al Señor. ¿Cuál característica más era de Daniel? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Su pureza personal. Porque él no tenía ningún vicio o falta. Le fue hallado en él. En el versículo 4 dice, Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A su nombre sea la gloria. ¿Qué característica más había? Que él caminaba consecuentemente a la voluntad de Dios. Lo que los enemigos de Dios armaron contra Daniel, no lo movió. Él siguió siendo fiel. Él siguió consagrándose. Pero mira, él daba tal testimonio que el rey quedó impactado con Daniel, hermanos. El rey amaba. El rey Daniel amaba a Daniel. Porque le veía que era un hombre excelente, indachable. Y le agradaba. Satisfacía su corazón del rey. Por eso aquí, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Dios en el versículo. Gloria al Señor 8. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fílmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. La cual no puede ser abrogada. O sea que no puede ser, hermanos, eliminado o echado o ignorarse la firma del rey, ¿no? Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abierta la ventana de su cámara, quedaba hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y cómo estaba antes? Estaba bien. Daniel estaba en bonanza. Pero ahorita, ¿qué estaba viviendo Darío? Estaba viviendo momentos de aflicción. Y en ese momento de aflicción, él estaba dando gracias a Dios. ¿Cuán bueno darle gracias a Dios, hermanos, en los momentos duros de nuestra vida? Gloria al Señor. Ahí se muestra la fidelidad a Dios. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Pero miren, hermanos, ellos le hallaron y fueron correnditos los sátrapes y los gobernadores, los chismosos. Esos chismosos, esos caluminadores, fueron rapidito al rey. Mira, rey Darío, el edicto que tuviste. Ahí, eso no puede ser eliminado, ya que es a través de los medias y de los persas. Lo que tú has dicho, eso tiene que ser, se tiene que respetar. Ah, claro que sí, dice. Pero mira, hemos hallado a Daniel, esos de los judíos, orando a su Dios. ¿Qué harás al respecto? Y el rey Darío, hermanos, quiso resolver la situación. Hasta cerrar, hasta ver que el sol, hermanos, iba, hermanos, ya cerrando para la noche. El rey Darío quería ayudar a Daniel, porque lo amaba, porque lo consideraba. Así hallaremos gracia ante los hombres, hermanos, cuando mostremos una vida intachable, consagrada, dignas, respetuosos, considerativos, justos. Gloria a Dios. Entonces dice, versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Medias y de Persia, que ningún edicto u ordenanza, que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 16, dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. ¿Por quién ayunó? Por Daniel. El rey amaba a Daniel, hermanos. Ni instrumento de música. Mire, el rey para descansar tenía sus músicos. Así cuando tú pones tu alabanza instrumental para orar, para leer la palabra, yo pongo eso. Y siento más la presencia de Dios, hermano. Así ponía el rey. Pero en ese entonces, hermano, ayunó. Ni hubo música, porque el rey estaba triste por Daniel. Ni había música. Fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Míreme, hasta perdió el sueño el rey Darío. Y tú que a veces cometes situaciones que no le agrada a Dios, duermes como si nada, hermano. Preocupémonos cuando algo hacemos indebidamente, hermanos. Hasta el sueño perdemos para orar. Si el sueño se te quita es porque Dios quiere que ores. Amén. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente a dónde. A la fosa de los leones. Porque todo aquel, hermano, que no cumplía la ordenanza, era echado a la fosa de los leones. Y Daniel fue echado a la fosa de los leones. Y entonces, versículo 20. Acercándose a la fosa, llamó a voces a Daniel con voz triste. Daniel, Daniel. ¿Cuántas veces habremos estado en la fosa de los leones, hermano? Una vez una hermana le dijo a mi esposo, perdona a fulano de tal, porque el edicto fue dado y se tuvo que firmar y usted fue echado a la fosa de los leones. Porque usted no sabe cuántos intereses hay por medio. ¿Ah? A veces así nos echarán a la fosa de los leones, hermano. Nos encontraremos en momentos de turbulencia. Pero si estamos consagrados, hermanos, el Señor manda a sus ángeles y de ahí nos saca. Y nos saca con mano fuerte y victoriosa. Gloria al Señor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué tremendo, hermanos. Esto solamente lo vive y lo pasa todo aquel varón y mujer de Dios que está consagrado al servicio del Señor. Y Dios guardó a Daniel. La persona íntegra debe ser ejemplo, no sólo de la claridad de su vida, sino de la constancia, de la confiabilidad. Estableciendo una postura sin ambigüedad, hermanos. No podemos estar con pies en el mundo y un pies en la casa del Señor. O eres de Satanás o eres de Dios, ¿de dónde eres? Defínete de una vez. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? ¿De quién eres? Dios nos está llamando a consagraros. No se consigue la confianza de las personas mediante exhortaciones, hermanos. Se logra mediante el ejemplo, en hechos y no en palabras. Daniel era un hombre ejemplar, hermanos. Un hombre ejemplar. Y alcanzó el favor de su rey Darío. Del rey Darío. Señor, consagrémonos para agradar a Dios primeramente. Y de ese agrado, hermanos, al Señor, como causa de eso, como consecuencia de eso, agradaremos, hermanos, a los que nos rodean. Hallaremos la gracia por nuestra consagración, por nuestra integridad. Y el día que la trompeta sea tomada, porque el racto que se va a dar, se va a dar. No lo tengas portadanza. Créelo, que el que ha de venir vendrá, hermanos. Y viene por su iglesia, por su novia, limpia, sin manchas, sin ninguna manchita, hermana, ni pequeña, ni grande. Viene por su novia, limpia, con corazón, hermanos, limpio, sin atavillos. Que es la novia por la cual el Señor viene. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Oh, Padre Santo de la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por lo que hasta ahora usted nos ha guardado. Sustenta, Señor, nuestros pasos. Oh, Dios mío, el adversario es fuerte. Pero tú eres más fuerte que aquel, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Sus días están determinados. Por eso que estás desesperado, angustiado en deshacer tu obra, Padre Santo. Santo, toma el control de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor, a tener ese encuentro contigo. Mientras que hay vida, hermano, hermana, amigo, que nos visitas. Mientras que hay vida y esperanza. Esperanza de alcanzar una vida nueva. Esperanza, hermanos, de que el Señor levante a aquel que está caído. Que dé vida a aquel que se siente muerto. Dios está aquí para sanar tus heridas. Para vendar tus heridas. Tus emociones. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Que en el Señor Jesucristo. Y serán salvos tú y todos los de tu casa. Oh, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en esta noche. Glorifícate la vida de tus hijos, de tus hijas. Queremos consagrarnos. Ayúdanos, Padre. A tener ese corazón limpio. Sin ninguna raíz de amargura. Oh, Señor, que podamos tener armonía, Padre. Para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Queremos seguir avanzando en tu obra. Queremos salir a predicar, Señor, a esas almas. Que no tiene consuelo. Que no tiene paz. ¿Quién le llevará a ese amor perfecto? Cuántos adolescentes, niños. Cuántos adolescentes como yo una vez, Padre. Pensé, Señor, en quitarme la vida. Cuántos adolescentes sufriendo en esos hogares de conflicto. De contienda. De falta de amor. De ausencia de Dios. Cuántos jóvenes que no tienen sentido de existencia. Tienen un vacío en su corazón. ¿Quién llevará, Señor, tu palabra? ¿Quién le dirá que hay un ser supremo que le ama? Y que nunca le ha dejado de amar. ¿Quién le irá a decir que su condición es buena? Que está en pecado. Que su delito ha separado el amor de Dios en él. Donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. ¿Quién irá a esos jóvenes? ¿Cuántos niños quedaron huérfanos? Familias enteras fueron llevadas por este virus. Quedaron huérfanos a la merced de la familia. Quizás días, días que no los quieren. Que les una carga que les pesa. Que les torba. Muchos queriendo quedarse con sus propiedades. ¿Quién irá a decirle que Dios puede cambiar su vida, su tragedia, su dolor? ¿Quién irá a decirle a aquella mujer que fue violentada sexualmente? ¿Quién irá a decirle que Dios puede borrar su pasado? Y darle un presente y un futuro eterno de paz, de gozo. Que la misericordia de Dios no se ha cortado. Con amor eterno Él nos ha amado. Por lo tanto, ha prolongado su misericordia. Tú que conoces la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? Con la verdad. ¿Qué haces con la lámpara que Dios te ha dado? ¿La has guardado? ¿La has escondido? Un día Dios te va a demandar. Teniendo la verdad. No haces correr el río de agua viva. Para aunque muchos sedientos beban esa agua viva. Y la lumbre la luz del mundo y su sed. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Pobre amado, consagrémonos. Nos falta, nos falta mucho. Nos falta. Yo reconozco que nos falta, hermano. Señor, termina tu obra, Padre. Cada uno de nosotros. Danos amor, Señor. Cada día más por tu semejante. Por nuestro prójimo. Ella es nuestra enemiga. Ella es nuestro enemigo. Nuestra hermana en Cristo. Rompe, Señor, toda atadura. Toda emoción. Que el enemigo ha sembrado. La obra de Dios no será manifestada si no buscamos el perdón. Ayúdanos, Señor. Satúranos con tu espíritu. Gracias te doy, Señor, por habernos hablado. Gracias, mi amado. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Guárdame como la rica de tus ojos. Guárdame como la rica de tus ojos. Escúndeme, Señor. Escúndeme, Señor. Escúndeme, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guarda tu pueblo, mi Señor, a tus hijos, como la lluvia de tus ojos, mi amado, para que el día que usted venga nos hayas apercibido. ¡Guarda los recados, Padre mío, limpia nuestro camino! ¡Gracias! Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, de cualquier concilio que tú pertenezcas. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor de Dios sea contigo, Él está dispuesto a perdonar todo lo que hayas hecho, lo que el enemigo ha venido a destruir tu vida. Dios está dispuesto a restaurarte, a levantarte, a hacerte una nueva criatura. Dios te bendiga, Él te ama, nunca ha dejado de amarte. Viernes, el domingo por la mañana, para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, ¡Gracias! 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 Adiós. 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 Adiós.